Ah, el tumbao. Bueno, yo de ritmo latino no soy especialista, o sea, lo que yo puedo hacer es compartir lo que sí yo he visto y algunas conclusiones que llegué como para poder tocar cosas parecidas, pero todo lo que es la música latinoamericana son un montón de especialidades copadas que si alguien quiere saber de eso no se quede con lo que yo voy a contar acá, sino que se meta más a fondo. Pero hay muchos géneros como parecidos y nosotros tenemos en la cabeza la salsa, que es una especie de producto general que reúne todos esos géneros, que son el son cubano, el son en sí, la guajira, hay varias cosas. Yo lo primero que sí vi es la clave, y vamos a empezar a anotar. Hay una clave, me acuerdo del funk, porque yo empecé a hablar del funk en estos días, que el funk tiene el tiempo de uno. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Bueno, en el caso de la salsa, todo es sincopado, pero el uno tiene que estar. Entonces, lo que ellos tienen mucho es esto. Lo toco un poquito por si lo quieren como orejear, ¿no? Yo lo voy a hacer como en cuatro cuartos, pero creo que se escribe en dos cuartos, y la clave dura dos compases. A ver si se entiende ahí un poco. Tendría que hacerlo como en grupos de negras. ¿Qué tan inclinado? Ahí debería estar. O sea, que es ta, 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 es... Perdón. Negra. El segundo tiempo no se toca, o sea, que esto queda sincopado. Unpa, unpa. El tercer tiempo también es unpa, unpa. Y el cuarto, ahí lo cerré. Y entonces ahí es donde se hacen, por ejemplo, vamos a hacer... Cuatro. Cuatro. Un. Entonces en el cuatro capaz que hacen pa, pa, pa. Pero el cuatro va a tierra. Pero el cuatro se puede omitir, porque puede hacer... Uno. O sea, puede ser en el uno, que quede todo sincopado hasta el final. Esa es la clave que yo más o menos vi en el... En los tumbados tipo salseros. Después lo voy a dejar escaneado. Lo voy a escanear y lo voy a subir al grupo. Bueno, y después vemos el bajo, porque el bajo también va a contratar. Entonces, capaz que uno va tocando otras cosas. O sea, ahí no estoy tumbando. Estoy improvisando, pero la melodía lleva implícita la rítmica del tumbado. Generalmente los tumbados son en cuatro tonos. Son como en tonos round. Y no se me ocurra ahora hacer en dos más fácil. Vamos a tener que hacer uno en cuatro. Que hagamos. Re, sol, do, la siete. Re menor. Sol séptima. Do mayor, la siete. Ahí vamos a armar el tumbadito. De hecho, yo lo que podría contar ahora es un poquito... Qué principios uso para armar yo el tumbado. Yo suelo usar mucho las tónicas y las séptimas. Suelo usar mucho las quintas y las sextas. Pero después le he visto a gente usar las terceras con las segundas. Y sirve, porque cuando querés enlazar un acorde con otro, todo eso te sirve. ¿Qué es esto? Re, sol, do, la siete. Y voy a ir como lento. Lo voy a hacer. Re, sol, ¿no? O sea que el re lo empiezo en primera posición. Y después el sol va a quedar con el tercer grado bajo. Y séptima novena. Vamos a hacer esto. ¿Qué voy a hacer? Re. La idea sería hacer un bajo en segundo. Re, sol, do, la. Lo toco una vez como velocidad normal y después empezamos a desguasar. A ver, voy de vuelta. Estoy tocando lo distinto como lo dije que lo iba a tocar. Pero háganme caso a lo que les digo. Lo voy a decir mejor que lo que lo toco. Entonces, en el tumbado de re, voy a hacer sol, do, la. Re, do, la. O sea que vieron que el do lo estoy tocando con, digamos, con do séptima mayor. El la podría ser con novena bemol o con normal. Lo ideal sería de esto, trabajar con la partitura. Porque entonces, o sea, la partitura lo que tiene de bueno es eso. Que todo lo difícil lo podés terminar tocando. Aunque vayas despacio y lo separes por partes. Porque vos te pones donde entra un dedo, donde entra la mano, donde se cruzan, donde entran los dos juntos. Y lo terminás sacando. Acá tenemos re y sol como tensión y después do y la como reposo. O sea que un poco lo podemos pensar que también después va a pasar que muchas veces en algunas alzas, donde hay un solo tono, hacen un tono round. O sea, digamos que sacan un tono round del solo tono. En esas también se usan mucho. Si voy a tocar un blues, por ejemplo, yo puedo hacer este. Y ahora voy a seguir si bemol. Pues en esa parte, pues voy a ir a esa parte. Y ahí paso si bemol. O sea que hice, en el fa hice dos veces el tono round. Bueno, vamos a hacer otra variante. Esta nota de abajo del pulgar se puede octavar. Del re. O sea, el re lo vamos a armar así. Fa, la y lo. Y el tercer lado va a jugar con la novena, con el segundo grado. Entonces el sol va a ser así. O sea, re. Sol. Sol va a ser igual. Y en el do vamos a subir hasta el sol. ¿Se entiende? Do. O sea, re. Sol. Do. Y después de acá. Vamos a hacer este juego como si estuviera un sendo. Con el quinto y el sexto lado. Entonces, como teníamos que hacer do y la va a ser. ¿Ven? Va a ser esto. Y pasamos un tercero. Y ahí les paso un tercero tumbado. Que era... Ya me olvidé. Esto va a estar más fácil. Va a ser... En el re menor. En el re menor y el sol van a ser iguales. Y el do va a ser iguales. O sea, re. Vamos a re. Sol. Igual. Do. La. O sea, el re y el sol van a ser iguales. El do y el la van a ser iguales. Y si lo octavamos va a quedar... Y después, todo se puede enganchar. O sea, todo se puede enganchar con este. Como les digo, no es mi género. Son cosas que yo he visto que... Como las hacen. Pero yo no lo sé tocar. Y como les digo, ahora estoy tirando tres recursos. Pero si agarra un especialista en esto... Con estos cuatro acordes se pone a tocar toda la noche. Y hace bailar a la gente. Va quedando como en el aire, ¿no? Un lío. No sé por qué lo hicieron así, pero lo hicieron así. Obviamente es todo un juego rítmico. Y encima porque también los instrumentos de percusión... También tienen una parte que van tocando. Y todos juntos arman un... Un merequetengue así lindo. Que todos juntos va. Pero cada uno toca una parte como... Complicada. Mañana podría ponerme a mirar la lección. A ver si podemos sacar algo limpio. O irme al río. Me parece que voy al río. El son va lento en realidad. No va tan rápido. Después se fue haciendo más rápido por... Una cuestión como de espectacularidad de Hollywood, ¿no? De hecho la salsa es más un producto de Miami. Que si bien es para el mercado latinoamericano... Pero es Estados Unidos. La salsa no es una palabra que nazca en realidad en Latinoamérica. Sino es norteamericana. Como el bossa nova. No es netamente brasilero. Sino que es un conjunto de ritmos... Del Brasil. Pero el invento es norteamericano. Parece que no, pero sí. Este es un género muy gimnástico. O sea... Conceptualmente no es difícil. Lo que hay que hacer es practicarlo mucho y practicarlo... Si lo quieren tocar bien, al principio va a parecer imposible de tocar. O sea, tiene que ver mucho con la gimnasia. Porque lo mejor para esto es ponerlo en partitura. Y tocarlo por pedazos o a velocidades tan lentas que ni parece lo que va a ser. Pero que sea lo correcto. Que los dedos memoricen el... Dice que los dedos tienen memoria, ¿no? Que los músculos memoricen donde van. Y capaz que primero no haces ni toda la vuelta. Hasta que enganchás a hacer la vuelta y después enganchar la vuelta con el principio. O sea, como un nene de cinco años. El músico serio pasa muchas veces por esa etapa de la gimnasia. Casi todas las tradiciones orales... Que también se empezó a ver una onda como de defenderlas, ¿no? Pueden enseñar lo que ya te sale y apenas un poco más. Y el sistema de notación occidental... Yo soy muy fan de las cosas orientales y todo. Pero en esta, los occidentales se pasaron. Esta notación casi científica hace que cualquier cosa musical sea posible. Vos podés tocar lo que sea que hoy no podés tocar. O sea, podés jugar como Maradona. Si hacés los pasos y te hacés un programa de estudio. Chicos, nos vemos entonces. Nos vemos en la semana lo que haga falta.